Del corazón, corazón sagrado, emana fuego, santificador. De su costado, brota el agua viva, que no apaga ni opaca su ardor. Sangre y agua, luz y fuego, y en su rostro brilla el amor. Corazón de Jesús, pan de vida, luz de luz. Alimento en todo momento, sangramento y mi sustento, sagrado y ardiente corazón. Oh Jesús, yo confío en ti, a través de esta imagen sagrada. En tus ojos luz, en tus manos guía, y en tu pecho el amor. Que salta y cambia, repara el alma, y hace al ver nuestro corazón. Como el del corazón de Jesús, pan de vida, luz de luz. Alimento en todo momento, sacramento y mi sustento, sagrado y ardiente corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!